Amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarlos en esta mañana, vea, pese a que hace tremendo frío y que he venido con camiseta de Miami hoy, bueno, me sorprendió. Mi querido segundo sembrano, contarle algo interesante el día de hoy, pues, bueno, era un tema que estaba pendiente de análisis y que quisiéramos el día de hoy, pues, un poco analizarlo con usted aquí en los estudios de Mega Estación noventa y dos punto nueve y a su vez, escuchar más que nada de manera especial a lo que tiene que ver los actores sociales y en y políticos también en Santo Domingo. El tema de pasajes es un tema que continúa latente en la ciudadanía y que aún no tiene una solución definitiva. Hay que entender que se buscaba bajo todos los medios mediante algunos mecanismos el lograr de alguna forma mediante pues ya finalmente una acción de protección eh alguna decisión de parte de los jueces en esta ciudad y hemos seguido de a poco lo que ha sido la gestión y el trabajo cumplido por el abogado Lenin Sánchez quien es el delegado de la Defensoría Pueblo del Pueblo en Santo Domingo. Hay que entender que al fin se dio la audiencia y este rato se está a la espera lo que sería el dictamen de la jueza que fue quien trató este caso en Santo Domingo. Es un tema que realmente se obliga a pensar en cómo los operadores de justicia de alguna forma se están desenvolviendo y las largas que se le ha dado al menos este tema en particular. Ha tenido el defensor del pueblo que bregar durante mucho tiempo para insistir en que se ha escuchado un clamor ciudadano que guarda referencia precisamente a lo que constituye este incremento injustificado de pasajes en Santo Domingo y que según al menos se ha dicho por el ayuntamiento no cuenta con autorización segundo Sobrano. En la práctica lo que usted menciona licenciado sobre todo no en esta última o última mención que se dio en relación a lo que concierne al consejo municipal hasta la vez todavía no se ha tratado el tema y claro no la acción por parte de la Defensoría del Pueblo se ha venido cumpliendo a la par de esto que se está dando el cobro de el pasaje que lo manifiestan abiertamente de diferentes sectores no sería legal. Oiga, ahora mientras mientras por un lado se viene ventilando esta acción de protección, por lo tanto en el ayuntamiento continúa la historia y yo diría pues ya es una historia repetitiva la que se da semana tras semana sin que haya de alguna forma la acogida por parte del ayuntamiento para tratar este tema y lo que pasa es que se encuentran prácticamente en un limbo porque igual mientras se ventila la acción de protección tampoco pueden dar un tratamiento a este tema en particular. ¿Qué dijo en ese sentido? Pues el defensor del pueblo sería bueno conocer, nos dimos una vueltita por la defensoría, allí usted pudo conversar. Así es, dialogamos con él para ver, bueno, ya cómo se han cumplido las audiencias, ¿Qué pasa si ya de pronto ya le han notificado la resolución de la jueza al respecto? Vamos de inmediato a escucharle. Muchas gracias por el espacio, efectivamente han pasado los días y lastimosamente no tenemos una resolución que satisfaga los intereses de todos los santos migueños, usuarios del transporte urbano. Recordemos que un día antes del feriado se instaló la audiencia para aparentemente culminar la misma en la que fue la réplica con rar réplica y yo esperaba como defensor del pueblo que la jueza emita su resolución en ese momento. Sin embargo, suspendió, no sé para cuándo, ya pasó el feriado, pasaron cinco días de azueto, hoy sería prácticamente el octavo día, el séptimo día, perdón, en la cual estaría esperando ser notificado para ver qué es lo que va a decir la jueza. Es preocupante porque el prejuicio ocasionado hasta el día de ayer era más de un millón trescientos cincuenta mil dólares. ¿Quién va a reponer esos ciudadanos? ¿Quién va a reponer? ¿Qué autoridad va a decir, bueno, vamos a reembolsar lo que indebidamente cobraron los transportistas? Hasta hoy día nadie ha mencionado absolutamente nada. Y es preocupante también el silencio, silencio por parte de la autoridad judicial que conoció esta acción de protección. Hay que tomar en cuenta que esto se ha venido en múltiples ocasiones suspendiendo, ¿no? Hasta que estamos en esta etapa, se puede decir, final, usted conoce más entre el tema, que tuvo que vivirlo ahí, en el día a día. Sí, efectivamente, cuando presentamos la acción de protección nos mandaron a completar, para luego mandar a citar a las personas que nosotros encubamos en la demanda, luego se suspendieron tres veces, tres veces la diligencia. La cuarta que ya se saló y la quinta, pues que, como dije, se dio un final feliz, por así llamarlo, en que yo abrigaba, yo abrigaba esperanzas de que tengamos ya la resolución de manera inmediata, pero no, han transcurrido ya siete días y no tenemos respuesta por parte de la función judicial, en este caso de la operadora de justicia, que abocó conocimiento de esta causa. Ustedes, pleno conocedor de la normativa, en este caso que establece, ya de pronto la notificación, no fallo, hay algún tiempo prudencial, ¿qué estima? Bueno, yo esperaba que en cuarenta y ocho horas tenía la obligación la señora jueza de notificarnos, de señalar día y hora para escuchar su resolución, pero ya han pasado ya, pues, ya más de cuarenta y ocho horas, si es que el día de mañana, hasta el día de mañana. ¿Se acuerda o quedaría? Sí, efectivamente, el día de mañana, pues, presentaré un escrito, formalmente igual presentaré un formulario, un F6, que lo anuncio públicamente para que la señora jueza, pues, ya también se ponga a trabajar. No es justo que a través de los tributos de todos los ciudadanos mantengamos los salarios que perciben los operadores de justicia. ¿Y qué estamos recibiendo este momento? Ingratitud, olvido, inoperancia, irresponsabilidad, porque ya es momento, ya es momento de tener una respuesta, sea favorable o no favorable, pero es momento que se pronuncie. Por eso acudimos a la justicia ordinaria, activando un organismo constitucional, porque los entes administrativos de aquí no dieron pie con bola, como se habla en el Arduo Popular. Nadie dijo nada. Recién la semana anterior me parece que salieron a hacer los operativos de control, pero ¿qué se ha determinado? Importante fue eso, importante fue eso que se hayan realizado los operativos, porque esos operativos nos estaban dando a nosotros la razón como defensoría del pueblo, de que se cobró desde el primero de septiembre, es abusivo, ilegal y arbitrario, y lo sostengo una vez más, hoy día vamos, ocho me parece, diciembre, noviembre, perdón, han transcurrido más de sesenta y nueve días, sesenta y nueve días, estimados santos mingueños, el prejuicio ocasionado hasta ayer era un millón trescientos cincuenta mil dólares. Bien, entonces, nos mantenemos a la espera de la resolución de de la jueza, es jueza, ¿no? Jueza. Que trató el tema. Bueno, ahora, en forma paralela, ¿qué pasa en el ayuntamiento entonces? Como les dije, es novela repetida, está de semana tras semana, en que en las sesiones del GATA municipal, viene insistiendo la concejala Liliana Silva, porque se trata el tema de los pasajes, y bueno, en primera instancia era sola, parece que ahora ya empiezan a despertar otras concejalas, es el caso ya de Diana Coloma, despertaron de letargo, vamos a escuchar que dijo Liliana Silva. Me parece oportuno continuar con la insistencia de que en este consejo municipal se pueda dar tratamiento al tema de los pasajes entendiendo que todavía no se ha resuelto esta problemática en nuestra ciudad, y que la mayoría de los sectores populares claman por una respuesta responsable y que existe la voluntad política por parte de este consejo para darle un final a este tema o darle una solución que vaya en beneficio de los sectores populares. Por eso me permito nuevamente insistir aquí, es el espacio que corresponde porque aquí debemos de resolver, que se incorpore como cuarto punto al orden del día, el siguiente, conocimiento, análisis, y resolución a fin de que el consejo municipal revoque el acto decisorio de fecha veintiséis de julio del dos mil veintidós, conforme consta la resolución, GADMSD, guión, W, E, A, guión, S, O, guión, dos, treinta y uno, guión dos mil veintidós, guión cero siete, guión veintiséis, guión diez, en la que el consejo municipal resolvió aprobar la propuesta de la actualización de los resultados y condiciones del estudio de la tarifa técnica y la tarifa socialmente justa para el transporte público urbano del dos mil veintidós, emitido mediante informe técnico, jurídico, económico, administrativo, del número de la empresa municipal de transporte, C, D, guión, S, M, guión dos mil veintidós, guión cero cero uno, guión y. Bien, oiga, ya usted debería dejar grabada una de ellas nomás solo para repetir cada vez. Bueno, es que hay que actualizar. Ah, ya, ya. Hay que actualizar. Actualizar. Está bien. Bueno, ¿Y? Bueno, esto ya sabemos, ¿No? Lo que a continuación se da, pues no hay respaldo y por lo tanto pues. No hubo respaldo. No hay respaldo. Entonces, lo que nadie. Ninguno, ni morocho respaldó. Siempre lo que se da por allí es la. O él es el exponente de la. No, ahora ya no. Ya no. Ya no. Ahora, ¿Quién es? Bueno, eh, recuerdo, se ha venido, ya se han venido sucediendo. No, porque usualmente él siempre es el que emociona. ¿Quién más? Bueno, a ver, también estaba por allí, si mal no recuerdo, el señor, este, Jaime Pazmiño también. Ah, Jaime Pazmiño también. Alguien más que también recuerdo que. El as bajo la manga. Alguien más, si mal recuerdo, bueno. Ya. De todas maneras, se han ido sucediendo, no se han ido sucediendo ya para no ser. Oiga, ¿Qué es del abogado Calero? Eh, bueno, por ahí lo vemos. Silencio sepulcral. Acude a las sesiones de lo que vemos y está por allí. Silencio sepulcral. Bueno, eh, ¿Qué decía? Silencio dice. Silencio sepulcral, es que venimos recién de definados. Ah, claro, bueno, puede ser. Silencio sepulcral. ¿Qué pasa con la señora eh vicealcaldesa? Ah, nada. Silencio sepulcral. Nada. Abogada Clarita Hinojosa, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mi gran amiga, la abogada Clarita Hinojosa? ¿Qué es del abogado Pedro Alcíbar? Silencio sepulcral. En la última sesión, ni siquiera asistió. Calladito, te ves más bonito. No asistió. ¿Quién más? ¿Quién más? La abogada Anita Caicedo. Sigue dándole play al Montero. ¿Qué será? Nada. Bueno, dijo alguna cosa, ¿Cómo se llama el licenciado? Eh, a ver, ¿Cuál? ¿A cuál? Ah, ya, este, ¿Cómo es ese? William Macías, licenciado. Wilson, Wilson, Wilson Macías. Estamos cambiando de nombre. Nada. Disculpa. Sigue manejando la camioneta o no. ¿Qué será? No. Ya hemos de tener detalles al respecto. Bueno. Nos vamos, nos vamos a escuchar qué dijo doña Diana Coloma. Alguien, alguien más despierta. Le solicito, señor alcalde, que la próxima semana se pueda incorporar dentro del orden del día de la sesión de consejo municipal, el punto que fue suspendido hace un mes y medio aproximadamente referente a la tarifa del transporte. Si bien es cierto, señor alcalde, usted ha manifestado que el pasaje de servicio urbano en el cantón Santo Domingo no se ha subido, que se siga manteniendo en treinta centavos, no es eso que se corrobora cuando uno toma una de las unidades de servicio urbano de estas cinco cooperativas que funcionan en Santo Domingo. Eso lo saben la gente que vive en la Che Guevara, en la Juan Eulogio, Plan de Vivienda, Santa Marta, entre algunos sectores donde se paga treinta y nueve centavos, cuarenta, dependiendo cuál sea el valor de la moneda que das, te dan el vuelto. Y tenemos enfrentados a los ciudadanos con otra parte de la ciudadanía, que son los señores conductores. Este exhorto va en pro de que se pueda tomar una decisión enfática, no estoy incidiendo en el valor, si es treinta, treinta, si es treinta y cinco, treinta, si es cuarenta, cuarenta, pero que se le diga a la ciudadanía de manera clara cuál es la tarifa real. Hay un hay un informe, una actualización de un estudio, donde recoge varias aristas, donde es claro diferentes panoramas dentro de esta actualización, y es momento, señor alcalde, que el pleno de este consejo municipal tome una decisión en firme, si bien es cierto, hay acciones legales, pero la única autoridad competente en este punto es el pleno del consejo municipal. Sin el afán de querer que mis palabras sean tergiversadas, señor alcalde, vuelvo y repito, como autoridad, como concejal, Diana Coloma, estoy solicitando que se le pueda aclarar a la ciudadanía cuál es la tarifa real del transporte de servicio urbano, y eso solo es competencia del pleno del consejo municipal. Gracias, señor alcalde. Bueno, en consejo, en concreto. A la espera todavía, sección. No se dio el, no se tomó en consideración eh para ingresarlo como cuarto punto en el tratamiento del orden del día. No se consideró. Se dio una respuesta en relación al pasaje vigente en Santo Domingo. Nada. Nada que ver. Ay, sí, lo que usted. Oiga, ya ha sido abogada, ¿No? Ya, de acuerdo a lo que se mencionó. Permítame felicitarle a Dianita Coloma, distinguida amiga, hija de un gran amigo también, es de la hermosa zona de allá de la provincia de Bolívar. Ya. Claro, claro, papacitos de allá. Oiga, este, ¿Sí lo ubica o no lo ubica el papá? Sí, por supuesto, por supuesto. Nombre de las, de las fotos. Claro, claro, este, como es el gremio del transporte, muy ligado. Claro, muy ligado él, pues, el que hace las revistas del transporte. Chévere, chévere. Entonces, es abogada. Abogada, sí, lo que se dieron hace poco. Felicitaciones, Dianita, desconocida de su incorporación como profesional en leyes, y eso es bueno, es bonito, ¿No? Que mirar cómo van superando y mejorando y saliendo adelante, eso es bueno. Bueno, y felicitaciones, pues, a todos los concejales que sigan estudiando, ya les veo algunos con título de magíster, y eso está bueno, eso está bueno, bueno, pero de alguna forma, lo importante, no solo el título, sino también las acciones, porque la gente siempre está pendiente, ¿Sí o no, mi querido segundo sombrano? Definitivo, hay que tomar en cuenta que ellos tienen dolor a potestad. Oiga. De qué temas definirlos, pero. Me voy a poner mejor un patio de vehículos, oiga yo. ¿Cree usted que le irá bien? ¿Cómo? Voy a ponerme un patio de venta de carros. Ponga monteros, ponga. No, lo que pasa es que. Marcas, no por marcas, creo, ¿No? Sí, no, me va a poner un patio de venta de carros. De carros. Porque eh en esto de la radio. No, déjale, estoy hablando moverías, oiga. Vea, vamos mejor a la pausa, que así estamos mejor. Ya volvemos. Siga escuchando Meganoticias, primer informativo regional.